Este tipo de camión Bacom, tipo Bactor, puede enviar agua, un chorro de más o menos 150 a 200 PSI y puede succionar con esa manguera unos 7000 litros aproximadamente de cualquier tipo de agua grasa o suciedad. ¿Qué tal? Estamos en el Semuba. Un nuevo día. Una nueva historia. Muy bien. Esto es la ruta del río, información y acción para limpiar los primeros kilómetros del río Atoyaco. Estamos en el Semuba con Adriana, directora de Metcom, de estos camiones gigantes y va a realizar una limpieza de un biodigestor, ¿no es cierto? Así es. Y con este tipo de camiones, Adriana, ¿qué problema se soluciona? Uno es el desasolve de las líneas, básicamente las líneas de drenaje y sanitarias. Esa es una función, desasolvar. Y una función muy importante que tiene que ver mucho con el medio ambiente es la succión. Pues como bien dijiste, es un camionzote. Es para temas muy grandes realmente, como fosas sépticas. Hay lugares que no tienen drenaje como tal o que son biosustentables, como lo es el Semuba, que tienen su biodigestor. Entonces, la función de estos camiones es succionar, pues, aguas sanitarias, lodos, el ludo es lo que queda después de las aguas sanitarias, cosas que ya fueron tratadas previamente con bacterias. ¿Y cada cuánto se debe limpiar este tipo de, digamos, espacios, por ejemplo? Por ejemplo, una fosa séptica, esta no es muy grande, pero sí una vez al mes, depende de tu uso, de tu flujo, una vez al mes. Las líneas sanitarias, dos veces al año, de manera preventiva, es lo ideal, ¿no? Que algún edificio... En este momento, están quitando la mugre, pues, el agua residual de estos contenedores. Es una especie de biodigestor con una aspiradora gigante. Bueno, lo más importante es que todos estos aguas sanitarias o lodos se dispongan de la manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? Llevarlas a una planta de tratamiento. En este caso, nosotros trabajamos con Acuapue. Es un trabajo pesado, tiene que ser algo que tenga mucha presión, que pueda tener una succión muy potente, a diferencia de lo que puede ser una pipa, por ejemplo, y, bueno, que te quede bien desasolvado todo y que tengas la seguridad de que tus residuos se van a disponer de la manera correcta. El transporte de residuos especiales no peligrosos. Tienes que contar con un permiso especial y también tienes que disponerlo en un lugar especial. Nosotros succionamos agua con grasas, agua sanitaria y lodos. La capacitación está dirigida a todas las empresas en general que utilicen agua como un insumo para sus procesos. Sobre todo, bueno, yo he trabajado con muchos restaurantes y una parte muy importante es tratar el agua, ¿no? Si tienes un biodigestor, una fosa séptica, de manera responsable, llevarte el agua. Pero hay un tema también muy importante que eso va desde cualquier persona, familia, ama de casa, que es cuidar el agua que se va a los drenajes. Suena raro, ¿no? Estamos acostumbrados a no desperdiciar el agua. Pero también hay que saber cómo regresar el agua en el mejor estado posible para que llegue a las grandes plantas de tratamiento. Entonces, bueno, yo he venido trabajando mucho con lo que son restaurantes para el manejo de sus residuos, sus residuos alimentarios, de grasas, para que puedas generar menos o puedas utilizar productos que son amigables con el medio ambiente. Sí se puede, sí se puede, es un tema de crear mucha conciencia desde uno, desde casa y después reproducirlo. Entonces, cualquier empresa que genere agua para sus residuos en el tema de normatividad, bueno, se les puede asesorar y muy particularmente con hoteles, restaurantes y cafeterías para la menor generación de residuos alimentarios y la correcta disposición. Vamos a manejar el camión. ¡Ok! Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Gracias. La invitación para conocer, ¿no? El proceso, este proceso. A mí, la verdad es que yo soy muy curioso, ¿no? Entonces, pues todo esto me llama mucho la atención, ¿sí? Este, conozco un poco mejor, ¿no? Sobre todo a profundidad, ¿no? Que eso a veces, digamos, como que queda un poco en el aire, pero pues muchas gracias y esperamos que se lleven toda la mugre, toda esa mugre que han sacado ahí del Semuba, bueno, acumulado, pues, ¿no? Obviamente están ellos recogiendo esos residuos, ¿no? De agua sanitaria, que es básicamente agua sanitaria. Así es. Y responsablemente hacen su limpieza, como debe ser. Bueno, muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ti, José Antonio. Muchas gracias. Y esperamos que este video, pues, les ayude a entender un poquito más, ¿no? Cuando ven un camión de estos en la calle, pues, sepan que están ayudando, digamos, al cuidado del agua. Si les sirvió esta información, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Adiós.